cómo están grupo de vagos del día de hoy vamos a hablar sobre la cámara inalámbrica bling si la cámara inalámbrica porque esto no lleva cables por ningún lado la puedes poner donde te dé tu bendita gana fuera de la casa aparte de eso viene con sensor de movimiento visión nocturna aguanta agua así que si llueve no se te va a dañar viene también con altavoz micrófonos no sé si le dije que viene con sensor de movimiento entre pero para lo que se preguntan cómo funciona les voy a contar todo esto luego de la basura esta del logo pero antes de todo necesito que te suscribas al canal que le dé me gusta el vídeo dale la campanita y comenta aquí tenemos en la mano el manual vamos a dejarlo aquí porque aquí casi en latinoamérica nadie lee pero es aconsejable que le dan el manual vamos a sacar la cámara la dejamos ahí porque no quiere salir lo sacamos luego sacamos ahora el módulo que este módulo sirve para que tengamos más almacenamiento vía memoria usb otra cosa no todas las cámaras vienen con este módulo aquí tenemos el cablecito del módulo los tornillos y la cabecita o cargador para el módulo eso no es para la cámara para el módulo aquí tenemos un papelito tenemos esta cosita que no sé qué carajo es vamos a ponerlo por aquí por si acaso ahora vamos a sacar la cámara que está más dura que mi vida para sacarla de aquí está listo ya la sacamos aquí vemos la cámara aquí de fondo vemos que tenemos pilas que van en la cámara vamos a chequear la cámara de arriba abajo vamos a ver aquí vemos orificios vamos a ver esto es para conectar un cable por si no queremos ponerle pila a la cámara aquí tenemos altavoz vamos a ver qué más tenemos aquí un tornillo te vamos a ponerlo acá luego de ahí vamos a sacar esto que es como un tipo de base para que la cámara vaya enganchada a la pared con tornillo eso es si la queremos engancharla si no no aquí tenemos las pilas que lleva la cámara vamos a ver qué más vamos a quitarle este tapón citó esta vaina es como para sacar el tornillo déjame chequear bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver acá si esto es para sacar el tornillo si lo estoy utilizando mal me dejan saber porque yo simplemente estoy improvisando ya le quitamos la parte trasera y vamos a colocar las pilas vamos a conectar las pilas acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver le ponemos la otra pila si así mismo aquí se la colocamos y listo vamos a ponerle la tapita y vamos a apretarla porque esto viene como sellado por si le cae agua o algo no penetre tiene como una goma por la orilla y se ve chula se ve y aquí vamos a ver que prende como una luz roja en la cámara después que le pusimos la pila vamos a quitarle este papelito aquí vemos como micrófono aquí arriba a los lados y vamos a ver vamos a ver vamos a poner esto acá y vamos a descargar la aplicación llamada blink luego que la descargue simplemente creen una cuenta tienen que crear una cuenta de blink si la tienen simplemente accedan con su correo con lo que sea que le pusieron pero yo voy a acceder porque yo la tengo luego de ahí voy a escanear el código qr que trae el módulo en la parte trasera así no simplemente hagan lo que dice el manual pero yo lo voy a hacer rápidamente así le vamos a crear un sistema nuevo vamos a ponerle aquí el nombre rápidamente y como lo voy a tener mi negocio puse ese nombre ahora vamos a ver qué dice dispositivo disco vamos a descubrir el dispositivo dice mantén presionado el botón de reinicio vamos a presionarlo hasta que la luz comience a parpadear la luz azul vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar aquí vemos que ya empezó a parpadear las luces y vamos a ver que por va del azul listo ahora vamos a darle aquí abajo el botón azul donde ese dispositivo descubro descubre positivo le damos ahí vamos a ver ok y ahora aquí dice cuando se te indique a clic cuando aparezca conectar en una vez blablabla vamos a darle aquí en aceptar porque esto es como un aviso vamos a darle aquí vamos a esperar que de la opción de conectar aquí la da dice conectar vamos a ver vamos a dar aquí en conectar listo luego de conectar vamos a ver qué más va a presentar esto va a durar un ratito cargando aquí le damos al nombre de blink o si no le damos aquí donde dice conectar vamos a darle aquí aquí se deconectó wifi y vamos a esperar que de la otra opción aquí va a pedir la contraseña de nuestro internet de nuestro wifi y vamos a elegir que queramos que vamos a utilizar entonces no se vale utilizar wifi robado bueno ya le pusimos la contraseña de nuestro internet vamos a ver que dice que hecho y aquí está todo listo aquí ya están configurados aquí ya lo que tenemos que hacer es si queremos arreglar una que otra cosita uno que otro parámetro cualquier liparático pero ya eso es lo de menos y aquí vemos que está elegido todo nítido vamos a darle para atrás y aquí vamos a ver cómo se ve todo vamos a seguir configurando le damos aquí en continuar aquí dice que elijamos un sistema para la cámara aquí se coloca la cámara y dice como que esos puntos es como lugares donde hay que evitar le damos aquí en hecho vamos a darle otra vez aquí abajo un dispositivo incluye una prueba gratuita del almacenamiento de la nube eso por si queremos almacenamiento en la nube aquí vamos a ver vamos a probar cómo se ve la cosa cámara esto es lo del módulo no voy a apoyar nada de esto no voy a borrar nada de esto aquí sé que si queremos poner una memoria usb al al módulo lo podemos hacer pero no la tengo ahora mismo para colocarla vamos a darle para atrás vamos a darle para atrás otra vez y vamos a ver qué tal se ve la cámara damos aquí al icono de cámara y va a durar un ratito encargar dependiendo la velocidad del internet ya que esto es una cámara inalámbrica aquí vamos como se ve aquí está la resolución de la imagen de la cámara en un vídeo se ve chévere se ve nítida guau vamos a darle aquí en permitir para el micrófono vamos a darle a ver qué otra cosa y nos fijamos que arriba presenta un botoncito azul por si queremos seguir viendo el vídeo en vivo si lo queremos seguir viendo en vivo simplemente damos al botoncito azul pero eso vas a consumir más la batería las pilas y las pilas duran como de 1 a 2 años pero lo pueden cambiar el caso de posarle aquí abajo en entendido vamos a darle acá vamos a ver qué más podemos ver aquí otra cosa aquí abajo vamos a poder ver el almacenamiento de todos los vídeos que tengamos aquí desde que la cámara sienta uno que otro movimiento ella lo va a ir grabando y lo va a ir almacenando así que ya ustedes saben cualquier cosa con los documentales lo pueden dejar aquí debajo con ese seguimiento en redes sociales como arroba para checo gallet en toda y nos vemos en un próximo disparate de vídeo